El sexto día de competición mantiene a todos los competidores españoles todavía con posibilidades en este Mundial ISA que se está celebrando en El Salvador. Otro día más, el primero en entrar al agua fue el gallego Guillermo Carracedo, que en su primera manga avanzaría, pero en la siguiente caería y tendrá que pelear mañana en la ronda de repesca. También en la categoría masculina, Juan de los Reyes solventaba todas sus rondas de repesca y mañana tendrá otra oportunidad para seguir avanzando en este Mundial. La ronda de repesca implica más rondas en el agua, como has dicho, más hit, más cansancio, pero tengo un buen recuerdo de la repesca del año pasado, que conseguí llegar a la final del Mundial y no le tengo miedo a la repesca. En la categoría femenina, Ibaia Ruano es la única deportista del combinado nacional que todavía se mantiene como opciones por el cuadro principal. Estoy llena de energía, con los compañeros que me apoyan muchísimo y súper contenta de estar aquí por primera vez en El Salvador. Y nada, agradecer a la Federación Española por esta oportunidad y traernos aquí a todos. Aladna Urocochea tendrá que pelear en la ronda de repesca si quiere tener opciones todavía en este Mundial. Y hasta aquí un día más en la salvadoreña Playa del Sunzal. Síguenos en Surfing en un minuto. ¡Gracias!